Diccionario. Arroba diccionario. Asentidor es un sustantivo que describe a una persona que asiente o que expresa su acuerdo o conformidad con algo. En general, un asentidor es alguien que da su aprobación, apoyo o aceptación a una idea, propuesta o decisión, ya sea de manera verbal o mediante gestos. Este término puede aplicarse en diferentes contextos, como en reuniones, discusiones o decisiones grupales, donde el asentidor contribuye a la validación y consenso de las propuestas presentadas. Gracias.